Ey, I'ma sub with the gang, gang, ey Si la saco y te tiro, suena bang, ey, ey Ellos tan asustados, wow Saben que damos problemas Y nos dejamos tirados, ey Son otros niveles, no miren pa' acá Y rueden pa' aquel lado Siempre andemos de joseo, ey Ya en tus mentiras no creo, ey Domingo son de teteo, ey Cuida de esto, freno a lo feo Te lo juro, mi cuero toita son maro Looking like business and shit Me pasé por el lado, ya niggas my shadow No niggas be doing this shit A la competencia la tengo en los blinches Todos suco un pinche, yo en la cabeza Maniflo bolinches, puesto pa' los míos Yo dio los bochinches, too bad bitches Limpiando los bitches con noventa, guardo los cuarenta Esto es federal y me pueden trancar Y cuatro blanquitos en una jipeta Y una Ford negra la tienen tintía Yo vivo de vuelta, pienso en mi muñeca I'm richy, milishy, be dancing a la Manuel te lo dije, willy, iris puñetala Con esta fría no se puede tumbar Y si quiero singa digo hola El sonido trae pilas por pola Smoking the apps, flow me lo enrola Tapo el estudio y llevo la pistola Ella se hizo el culo, parece Coca-Cola Mi cuero so for me la tuya, Corolla Ella se hizo el culo, parece Coca-Cola Mi cuero so for me la tuya, Corolla Ey, si la saco y te tiro suena pen Ey, ey, ey Ellos están asustados, wow Saben que damos problemas y nos dejamos tirados Ey, son otros niveles, no miren pa' que héroes, pa' que lado Siempre andemos de joseo, ey Yo en tu mentira no creo, ey Domingo siendo teteo, ey Cuidado si te frenan lo creo Ellos están asking, porque yo la tengo on me Siempre ando al ma'o Tan raro yo, niggas, it's funny Ellas frenan solita Pero uno se le cotiza No pego cuerno con cualquier loquita Si ellas se pegan, pues uno se le quita No damos chance, baby, hablamos ahorita Me siento heavy, mi vida por nada la cambio Dame pa' de mes en el blog, que te voy a pa' que holamos I'm gonna suck with the gang gang Ey Si la saco y te tiro suena pen Ey, ey Ellos están asustados, wow Saben que damos problemas Y nos dejamos tirado, ey Son otros niveles No miren pa' que héroes de pa' que lado Siempre andemos de joseo, ey Yo en tu mentira no creo, ey Domingo siendo teteo, ey Cuidado si te frenan los freos Tres ver Tres ver Tres ver Gracias.